Y Jimena Barón dejó la sal. Vieron que hay gente que le... Y no sabe dónde está. La está buscando por toda la casa. Acá dice, tengo un anillo que uso siempre, que no es de compromiso, ya que me preguntan tanto. Yo le hice esa pregunta. Que me baila, ahora me queda grande. Claro, se dio cuenta por el anillo. Así que recomiendo probar, aflojarle a la sal y comprobar los resultados ustedes mismas con algún anillo que tenga. No, lo que adelgazás, lo bien que te hace. Porque la sal no es buena. Sí, se puede usar, pero no tanto. Hay gente que, por ejemplo, penca va a comer un algo y no lo probó y ya le pone sal. Sí, eso está pésima. Es terrible. Qué mal hábito, penca. Igual Jimena Barón es re flaquita. Sí, pero se cuida la salud. Capaz que por un tema de salud. No, 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 sí, pero la sal hace mal el corazón. Está muy bien. Puesto número...